Ya ha armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si no ha estado dudas de no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya ha armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si no ha estado dudas de no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya ha armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Y un atado, todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Y armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Y a tu bola loco me la va a robar Y un atado, todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Y armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Y a tu bola loco me la va a robar Y un atado, todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, ya armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si un atado tú tal vez no pueden conmigo frontear A todas mis bandillas les gusta ganar Toma chupete, ya armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si un atado tú tal vez no pueden conmigo frontear A todas mis bandillas les gusta ganar Toma chupete, ya armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Y una ta o todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Y una ta o todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Y una ta o todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si una tabla tú sabes no pueden conmigo frontear Ya armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si una tabla tú sabes no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Y una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Y armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Y a tu vela loco me la va a robar Y una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Y armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar Y a tu vela loco me la va a robar Y una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, se ha armado, que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar, si un atado tú tal vez no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, se ha armado, que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar, si un atado tú tal vez no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, se ha armado, que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar De una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Lleva armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar De una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Lleva armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar De una tau todas no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si no estás o tú todavía no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Ya armado que a nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si no estás o tú todavía no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete Vamos armado, que sillas rodales pa' la disco vamo' a entrar De tu buena loco me la va a robar Dunaったa'da ustedes no pueden conmigo frontear A toda a mi pandilla les gusta ganar Toma chupete Nos س Burmantia petit man Que sillas rodales pa' la disco vam' a entrar De tu buena loco me la va a robar Duna esta' computationales no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete